Y llegó el regreso de Javier Flores, el famoso Chicago Y me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marches, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy gran herida Me moriré por tu amor, querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que a través de tu dulce veneno tan solo te pido Y lo rido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado y que nunca te irás Date un beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí no tiene sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas y adorino tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre te vuelo Veneno, veneno Y para la infamosa, solecito en Atlixco, Puebla El que representa a los infamosos del barrio Miguel Acateco, el infamoso Tana Tú me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marches, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy gran herida Me moriré por tu amor, querida mía Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que te des de tu dulce veneno tan solo te pido Con tu odio y mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado y que nunca te irás Date el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí si tienes sentido Veneno Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre soy bueno Veneno, veneno Lo veré Los grafideos Los grafideos Los grafideos Gracias por ver el video.